¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. Bienvenidos. El ministro de Salud, Francisco Lavi, informó este miércoles que existen retrasos en consultas de adultos mayores de 60 años en las diferentes áreas hospitalarias. No estamos observando incremento en cantidad de casos por día ni en el uso de camas hospitalarias relacionadas a la enfermedad, pero sí en pacientes adultos mayores. Se retrasan en consultas en las diferentes áreas hospitalarias, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa. El ministro también informó que este martes El Salvador registró nueve muertes más debido al COVID-19, sumando un total de 1.129 fallecidos por el virus. Hasta el momento el país reporta 39.130 casos confirmados. Además, 35.839 personas se han recuperado de la enfermedad y 2.162 todavía continúan activos. La Catedral de Chalatenango tendrá una misa presidida por los obispos de El Salvador para agradecer el servicio de cuatro religiosas asesinadas en El Salvador en el conflicto armado en la década de los 80. El Papa Francisco se retiró al magno evento que se celebrará en varias ceremonias. También recordó a las misioneras ofreciendo sus oraciones. El 2 de diciembre de 1980 fueron secuestradas, violadas y asesinadas por un grupo de paramilitares. Estaban sirviendo en El Salvador en el contexto de la guerra civil. Con compromiso evangélico y asumiendo grandes riesgos, llevaron alimentos y medicinas a los desplazados y ayudaron a las familias más pobres, dijo el pontífice. La actividad con fecha a definir que conmemora a las religiosas asesinadas hace 40 años, además contra con la presencia de fieles católicos. El hombre que golpeó brutalmente a una mujer con una roca fue detenido en el municipio de Alegría, Usulután, en el período de flagrancia. Según la Policía Nacional Civil, el capturado, quien responde al nombre de Gerardo Otoniel Álvarez, fue aprehendido la madrugada de este miércoles. Las autoridades confirmaron que la agresión fue grabada en video y circuló en redes sociales. En el material se observa a Álvarez golpeando a su supuesta compañera de vida. El hombre será procesado por el delito de homicidio agravado tentado. Y la Organización Mundial de la Salud emitió nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas protectoras, entre las cuales se desaconseja el uso de aquellas que poseen válvulas. La organización haría el llamado tanto al personal sanitario como a la población en general a no usar dichas mascarillas. La razón la adjudican a que el aire exhalado a través de ellas podría salir no suficientemente filtrado. Además, en otra de las recomendaciones se refiere al uso de mascarillas de tela. La organización recomienda que éstas estén elaboradas con tres capas, una exterior impermeable, una interior que permite el paso de la humedad y una intermedia filtrante. También recordó el evitar el uso de mascarillas en niños menores de cinco años. Gracias por haberme acompañado en una edición más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.